La Comunidad de la Comunidad No hay ninguna condición para que siga gobernando Y evidentemente hoy día lo están sosteniendo los partidos y los grandes empresarios Pero la gente en la calle está diciendo que no quiere más este gobierno de Piñera Yo creo que puede que sea una estrategia del gobierno De que puede que sea preocupante también puede ser real Pero yo creo que si se toman las precauciones necesarias no hay por qué preocuparse